A principios de los años 2010, se empezó a hablar de un proyecto misterioso de aviación que supuestamente revolucionaría la industria de la defensa aeronáutica. En el más absoluto de los secretos, la empresa Textron Aviation comenzó a desarrollar un prototipo que esperaba se convirtiera en el arma más codiciada por todas las fuerzas aéreas del mundo. En este video vamos a contarte cómo es que se pensó, diseñó y planificó esta crítica aeronave, sus virtudes, sus falencias y sus prestaciones. Además, vamos a revelarte el estado actual del proyecto y los resultados de sus pruebas de testeo. Bienvenidos a una nueva edición de Aviación Militar. No se muevan de la pantalla para descubrir esta polémica aeronave. Comencemos. Es sabido, por cualquiera que conozca algo de la disciplina aeronáutica, que una fuerza aérea seria debe disponer de un sistema de armas y naves que cumpla determinados requisitos. Primero que nada, debe ser apropiado, es decir, ser óptimo para las misiones posibles, con cierto margen para manejar imprevistos, pero no por encima de las hipótesis de conflicto. En segundo lugar, el armamento debe ser adecuado. En este caso nos referimos a que sea idóneo para realizar con eficacia las misiones que puedan recaer en la fuerza aérea sin exponerse a un riesgo indebido. Y por último, y no por eso menos importante, es que el sistema de defensa aéreo debe ser asequible. Con esto nos referimos al aspecto económico del correcto manejo de una fuerza aérea. La misma debe ser capaz de conseguir herramientas e instrumentos que, adquiridos y mantenidos en un número adecuado dentro de los fondos disponibles, no paralicen otros elementos indispensables de dicha fuerza. En la mayoría de los casos, los sistemas de armamento aeronáutico disponibles en el mercado han sido diseñados según las necesidades específicas de los clientes iniciales, por lo general los gobiernos de las naciones más poderosas del mundo. Sus ministerios de defensa se concentran en desarrollar junto a los privados piezas tácticas de combate que se amolden específicamente a sus necesidades, por lo que los siguientes clientes, otras naciones o mercados, se adaptan a lo preexistente. Si bien se pueden customizar muchos de los aspectos de la aeronave según las exigencias del nuevo comprador, el general no puede realizar ningún cambio profundo del modelo original. Es por eso que existía una brecha en el mercado para repensar de forma revolucionaria la demanda de esta industria. Con la reducción de los presupuestos de adquisición global, la categoría de aviones de ataque ligeros está experimentando un reperfilamiento como una alternativa de bajo costo a las monturas más pesadas y cargadas de tecnología que ofrecen las principales potencias. En octubre de 2011, Airland Enterprise se contactó con Textron Aviation, una empresa comprometida en gran medida con los mercados de aviones comerciales y helicópteros, con la idea de la fabricación de un nuevo jet táctico de características innovadoras. Las dos compañías crearon la joint venture Textron Airland y el desarrollo de una nueva y misteriosa aeronave comenzó en enero de 2012. Airland diseñó el concepto básico de un avión de ataque ligero llamado Scorpion, al que Textron se unió como la etiqueta de marca principal para ayudar a promover el producto. Esto significó un gran cambio para la empresa, ingresando al territorio de los aviones de ala fija dominado por empresas como Boeing y Lodhid. Ninguna de las filiales de estas empresas tenía mucha experiencia en el diseño de aviones de combate de ala fija, pero Textron vio un nicho de mercado para el tipo de aeronave que tenía en mente. La empresa hizo un análisis de mercado y la capacidad para determinar qué fuerzas podrían requerir el tipo de aparato que la compañía estaba proyectando y por tanto transformarse en potenciales clientes. Cuando los inversores y empresarios vieron que el producto podía llegar a ser un éxito, no lo dudaron y pusieron en marcha el desarrollo de una potente y nueva idea que buscaba cambiar el mercado aeronáutico para siempre. En esencia, el Scorpion es una plataforma de ataque ligero de dos asientos y dos motores que presenta alas rectas montadas a una altura que permite una fácil descarga de las herramientas de ataque que lleva montadas. El avión cuenta con tres puntos de anclaje debajo de cada ala y una bahía interna para albergar la artillería y el equipo para la misión. En total, su carga de transporte externa alcanza los 2.700 kilos, mientras que sus cargas internas están restringidas a 1.300 kilos. Por lo tanto, la aeronave está configurada para realizar ataques a baja altura y alta velocidad o vuelos de reconocimiento mediante el uso de municiones de precisión, ya sean guiadas, autoguiadas o convencionales. También muestra una capacidad inherente para ser utilizada en tareas o misiones más especializadas y específicas. El prototipo fue construido en secreto por Cessna, una subsidiaria de Textron, en sus instalaciones de Wichita, Kansas, entre abril de 2012 y septiembre de 2013, volando por primera vez el 12 de diciembre de ese año. El Scorpion puede considerarse el único avión táctico en su clase, ya que ofrece un mejor alcance que casi cualquiera de los tipos de turbohélice a velocidad de crucero similar, pero con el potencial de alcanzar una velocidad de 450 KTS y de portar más del doble de carga de armamento, así como una bodega interna que se puede utilizar para sensores, combustible o armas. El Scorpion viene a ubicarse entre los aviones turbohélice ligeros y los costosos aviones de ataque a tierra con los que cuentan los ejércitos más potentes del mundo. El Scorpion puede realizar ataques ligeros, reconocimiento, interdicción doméstica, patrulla aérea y entrenamiento. Este avión está limitado a misiones de campo de batalla de baja amenaza. Sin embargo, supera a los aviones turbohélice en términos de alcance, resistencia y sensores. Se afirma que la aeronave es considerablemente resistente, capaz de resistir diversos daños. A diferencia de la mayoría de los aviones de ataque a tierra, el Scorpion utiliza muchos componentes listos para usar, ya disponibles para aviones comerciales, en su mayoría del inventario de Cessna. Esta aeronave está propulsada por turboventiladores Honeywell TFE-731 disponibles en el mercado, lo cual abarata los costos y hace más sencillo su reemplazo y operación, además de ser mucho más fáciles de mantener. Los desarrolladores no descartan que versiones posteriores del Scorpion podrían tener diferentes motores más adecuados a la búsqueda de cada cliente. Durante los vuelos de prueba, los pilotos informaron que el Scorpion era ágil, ligero y poderoso, incluso cuando volaba con un solo motor de los que tenía disponible. El avión carece de fly-by-wire, una decisión de los desarrolladores para simplificar el diseño y mantener bajos los costos. Textron Aviation afirma que la hora de vuelo del Scorpion cuesta solo 3.000 dólares, mientras ninguno de los aviones de ataque a turbo reactores diseñados específicamente para Occidente, puede acercarse a esta cifra. Solamente por citar un ejemplo, la hora de vuelo de un clásico de la aeronáutica militar, el infalible F-16, cuesta como mínimo 25.000 dólares. En agosto de 2014, el Scorpion participó en un escenario que involucró, un gran derrame químico simulado que requería operaciones de limpieza, búsqueda y rescate. Este simulacro pretendía ser más que un ejercicio promocional, lo que lo convertía en una verdadera prueba de fuego para la aeronave si quería empezar a ser considerada una opción real en el mercado. Un aviador de pruebas de Textron piloteó el Scorpion, sobrevolando el área durante horas, mientras transmitía en vivo a los miembros de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos. El propósito era demostrar las capacidades de inteligencia y reconocimiento de la aeronave y así posicionarse como la mejor opción para misiones de la Guardia Nacional Aérea. El Scorpion logró un éxito rotundo en la misión, cumpliendo el 100% de los objetivos, proporcionando una evidencia en video HD completo en color, además de comunicaciones con otras aeronaves y estaciones terrestres. Después de esta inicial experiencia de prueba, comenzaron las reuniones con posibles compradores. Las milicias estadounidenses y al menos un país extranjero más se mostraron interesados en esta primera etapa. La empresa afirmó que la evaluación de las organizaciones militares y paramilitares había sido positiva, lo que había consolidado el valor de la aeronave en 20 millones de dólares la unidad, un precio por debajo del promedio de este tipo de armamento. A raíz de ello, se llevaron a cabo discusiones preliminares con los militares de Malasia, Brunei, Filipinas, Indonesia, Bahrein, Qatar y Arabia Saudita, todas naciones con menos recursos para defensa aérea que las principales potencias. Si bien el ejército norteamericano actualmente no está buscando una nueva plataforma de ataque ligero, el producto Textron puede muy bien atraer a aquellas organizaciones aéreas extranjeras que carecen de los recursos para adquirir y operar las actuales plataformas de ataque, que son inherentemente costosas por su propia naturaleza de vanguardia tecnológica y militar. En noviembre de 2014, fuentes confirmaron que los Emiratos Árabes Unidos habían mantenido conversaciones firmes sobre la adquisición del Scorpion para el escuadrón acrobático Al-Pursan, lo que hacía creer a Textron que la compra podría conducir a una función militar ampliada. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos se mostraron disconformes con la idea de ser el cliente de lanzamiento de este nuevo avión, por lo que pretendían que se encontrara otro comprador antes de firmar oficialmente. El plan original de llevar adelante un proyecto con un acuerdo listo para 2016 finalmente fue dado de baja. La amenaza más usual que enfrentan la mayoría de las fuerzas aéreas del mundo en el mediano plazo es el de ataques irregulares, ya sea de guerrilleros, grupos de narcotraficantes o grupos fundamentalistas. No obstante, estas organizaciones criminales son cada vez más profesionales, están mejor armadas y son más y más peligrosas. Los días de volar bajo y lento para encontrarlos y atacarlos con fuego de ametralladoras se están convirtiendo rápidamente en algo del pasado por el riesgo que implica. Evitar o minimizar las bajas civiles y los daños colaterales requiere de ataques de precisión cada vez más finos, que significan una exposición más prolongada al fuego enemigo de no tener la aeronave adecuada. Las últimas conversaciones fácticas que Textron llevó adelante fueron con Arabia Saudita a mediados de 2019. En estas se evaluaron seriamente la adquisición de la aeronave para incorporar a su flota y reemplazar viejos modelos del cuerpo aeronáutico. En un arreglo de compras de armamento a Estados Unidos por parte de los saudíes, un apartado contemplaba 2.000 millones de dólares planificados para una flota de aviones de apoyo aéreo cercano ligero. No sabemos cuáles podrían ser los requisitos exactos para estos aviones o cuántos aviones en total los saudíes estarían buscando comprar en total, pero pareciera ser que es una descripción casi perfecta del Scorpion de Textron. Todavía se está a la espera de una confirmación oficial por parte de Arabia Saudita de este arreglo. Mientras tanto, queda por ver qué interés sigue cosechando el Scorpion en el mercado actual y en el del futuro cercano, dado que su ingenioso y accesible diseño sigue siendo una opción prometedora en el mundo de los ataques ligeros. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte, ¿crees que el Textron Airland Scorpion revolucionará la industria de la aeronáutica o no es lo que necesitan las fuerzas aéreas mundiales en la actualidad? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy, te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Aviación Militar.